Lo que es curioso es que el que esté instruyendo este caso sea el juez Gadea, que ya instruyó el caso de Zapatero y Rodríguez Delgado, que en un principio la imputó y luego la desimputó, y el juez Presencia le denunció al juez Gadea por prevaricación, y ahora es el propio juez Gadea el que tiene que instruir este caso. Pero es que además tiene que instruir este caso después de la denuncia que hace el juez Presencia. Atención a lo que dice el juez Presencia en otro de sus escritos. Dice, el escándalo de los sobornos a jueces y fiscales se aplica también a la Audiencia Nacional. Dice Gadea, francés, ya había sido imputado por el juzgado de instrucción número uno de Madrid, junto con Zapatero y Rodríguez Delgado, en las dirigencias previas 800-2022. Ahora ha sido denunciado ante la Administración de Hacienda por compartir con quienes parece que sea su pareja, Jesús Moreno Baena, 1.100.000 euros en dos paraísos fiscales de 400.000 euros en la entidad Kaiser Panther de Privat Ban en Lanchester y 700.000 en la entidad Unión Bancaria Privada de Luxemburgo. También ha sido sorprendido con cuentas en paraísos fiscales el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, por un importe total de 1.825.644 euros en las entidades pañameñas, Blantes y Banismo. Señor Villacorta, esto es como más leña al fuego. Si lo voy a repetir, si el juez presencia, todo esto es una falacia, es para que termine directamente en prisión porque está poniendo denuncias de un calibre brutal. Pero si esto es verdad, como usted ha dicho, es un escándalo sin precedentes. Y también es curioso que sea siempre el juez Gadea el que esté metido en juzgar al juez presencia o en instruir los casos del juez presencia. ¿No cree que tendría que abstenerse y ser otro juez el que hiciera las investigaciones previas porque de alguna forma está involucrado ya que el juez presencia le está denunciando también por tener dinero en países fiscales? Es que claro, repito, yo no soy jurista, pero claro, aquí lo más lógico es que en principio la primera reacción del juez presencia tendría que ser recusar al propio juez Gadea. Con lo cual no se entiende muy bien la jugada que se practica de aquí tanto desde el Tribunal Supremo como desde la Audiencia Nacional porque parece que lo dejan todo como demasiado evidente en el sentido de que lo lógico es que el juez presencia ahora pidiera la recusación del juez Gadea. Como sería lógico si le tiene denunciado, no tiene demasiada lógica que aquel al que tiene denunciado ahora le juzgue. Se cae por su propio peso. Con lo cual parece en principio, en principio también pudiera parecer incluso una medida, no sé, como decorativa, como para que salgan los medios, para que los medios de comunicación ya masivos, los más grandes, porque de esto sí que se hacen eco y sí que lo juzgan, se hagan eco de esta noticia y no de las anteriores. Si te das cuenta no tiene mucho sentido y parece que busca precisamente la recusación del propio juez y que todo tenga simplemente un pombo mediático. No lo sé, no tiene demasiado sentido la verdad.